Hypo Salamis Artificial Intelligence, H.A.I. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta sus soluciones basadas en inteligencia artificial, para Analítica de recursos humanos Analítica del talento El libro Competing on Talent Analytics, escrito por Thomas Davenport, Gene Harris and Jeremy Shapiro, en 2010, da origen a una nueva corriente cuantitativa de la analítica de recursos humanos, Human Resources Analytics. La analítica del talento, en inglés Talent Analytics, no es solo datos. Es el término para un enfoque centrado en los datos, para la toma de decisiones sobre los empleados actuales y los futuros. Al analizar el comportamiento de los empleados anteriores, para predecir el rendimiento futuro de los recursos humanos, los gerentes de contratación y los reclutadores, a menudo utilizan Talent Analytics para encontrar el mejor tipo de candidato. Seis tipos de análisis pueden ayudar a las empresas a responder preguntas críticas sobre el talento, que se enumeran aquí desde las más simples hasta las más sofisticadas. Hechos sobre el capital humano ¿Cuáles son los indicadores clave de la salud general de mi organización? Los analistas de JetBlue desarrollaron una métrica, la puntuación neta del promotor de los miembros de la tripulación, que monitorea el compromiso de los empleados y predice el desempeño financiero. Analítica de recursos humanos Los gerentes de Lockheed Martin utilizan un sistema automatizado para recopilar datos oportunos de revisión del desempeño e identificar áreas que necesitan mejoras. Análisis de inversión en capital humano ¿Qué acciones tienen el mayor impacto en mi negocio? Al realizar un seguimiento de los niveles de satisfacción de los asociados de entrega, Cisco mejoró su tasa de retención del 65 al 85%, ahorrando casi 50 millones de dólares en costos de contratación y de capacitación. Proyecciones de la fuerza laboral ¿Cómo sé cuándo aumentar o reducir el personal? Dow Chemical tiene una herramienta de modelado personalizada que predice la necesidad futura de personal para cada unidad de negocio y puede ajustar sus predicciones para las tendencias de la industria, desarrollos políticos o legales y varios escenarios que pasaría así. Modelo de valor de talento ¿Por qué los empleados eligen quedarse o abandonar mi empresa? Google sospechaba que muchos de sus empleados de bajo rendimiento estaban fuera de lugar en la organización o mal administrados. Los datos de rendimiento de los empleados lo confirmaron. Cadena de suministro de talento ¿Cómo deben adaptarse las necesidades de mi fuerza laboral a los cambios en el entorno empresarial? Por ejemplo, los call centers pueden usar inteligencia artificial para predecir el volumen entrante al centro de llamadas y liberar a los empleados tempranamente si se espera que la demanda disminuya. La analítica del talento la debe construir la propia empresa, utilizando metodologías de inteligencia artificial basadas en analítica predictiva y analítica prescriptiva. No existe una herramienta mágica que resuelva todos los problemas. Analítica de recursos humanos, en inglés, Human Resources Analytics, HRA, es un área en el campo de la inteligencia artificial que se refiere a la aplicación de procesos analíticos y de optimización para la vicepresidencia o para el departamento de recursos humanos de una organización, con la finalidad de mejorar el desempeño de los empleados y por lo tanto obtener un mejor retorno sobre la inversión y un mayor confort de sus recursos humanos. HRA no sólo trata de recopilar datos sobre la eficiencia del empleado. Su objetivo es proporcionar la penetración del conocimiento en cada proceso y luego usarlo para tomar decisiones óptimas sobre cómo mejorar estos procesos. Optimización de la nómina de la organización. Desafío. Desarrollar un modelo matemático para determinar la asignación óptima de la fuerza laboral. Solución. Diseñar e implementar un conjunto de modelos matemáticos que se enfoquen en aumentar la productividad de la empresa en términos de talento humano. La solución determina la asignación óptima de mano de obra. Reasigna recursos humanos. Crea puestos de trabajo y perfiles y selecciona a las personas que se mantendrán en un proceso de reducción de recursos humanos. Resultado. El modelo desarrollado por HAI fue entregado a una empresa de consultoría de recursos humanos que presta servicios profesionales a sus clientes. WFO, Workforce Optimization, está orientado a establecer la nómina óptima de una empresa. Resuelve las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas debe tener la empresa para llevar a cabo sus actividades? Discriminadas por sitio y por departamento. ¿Cuáles personas de la nómina actual deben mantenerse y cuáles deben despedirse? La solución a este problema se obtiene mediante modelos de optimización. En términos generales, el modelo de optimización de la fuerza de trabajo debe establecer el balance entre la demanda de acciones por departamento y la asignación de cargos para ejecutar dichas acciones, teniendo como referencia minimizar el costo de la nómina. Parte del proceso está relacionado con establecer la demanda de acciones, que es función indirecta del nivel de operaciones de los departamentos, la cual se transforma inicialmente en demanda de procesos, después en demanda de actividades y finalmente en demanda de acciones. La demanda de procesos de un departamento se considera conformada por dos partes, la demanda básica que es independiente de su nivel de operación y la demanda variable que sí depende de él. A partir de la demanda de procesos es posible calcular la demanda de actividades y la demanda de acciones. Por otro lado, el problema se concentra en determinar la cantidad de cargos asignados por departamento y la asignación correspondiente de cargos a acciones de forma tal de satisfacer la demanda de acciones. La asignación realizada debe respetar dos restricciones, la de tiempo consumido y la de personas asignadas, y debe considerar como condición inicial la cantidad de cargos contratados previamente, que no serán sujetos de optimización en el proceso, es decir, permanecen fijos, antes y después de la optimización. El modelo está organizado alrededor del flujo de trabajo, en inglés workflow, como referencia principal para determinar las acciones a realizar. A partir de las acciones se determina los cargos que se requieren. Un cargo puede realizar múltiples tipos de acciones. Para determinar la nómina óptima, se toma como referencia el mercado laboral y se minimiza el costo de la nómina. Para definir los movimientos de la nómina actual, se tiene en cuenta los costos de despido y de contratación de personal. Modelos matemáticos estratégicos. El proceso de determinar la nómina óptima implica la coordinación de varios modelos. MOF-TS, orientado a optimizar la nómina por sitio, permitiendo la fragmentación de cargos en los diferentes departamentos, y MOF-D, orientado a optimizar la nómina por departamento, eliminando la fragmentación de cargos en los diferentes departamentos. La tabla dinámica presenta resultados de optimización de la fuerza de trabajo. Los datos presenta la cantidad de roles, por sitio y por actividad. Este modelo fue corrido con variables continuas para la asignación, pero puede correrse asumiendo variables enteras, para coherencia con la implementación en el mundo real. MFRD, minimización de la fragmentación de la nómina a nivel de cargos en los departamentos, aplica cuando se ha utilizado MOF-GAS. MFRA, minimización de la fragmentación de la nómina a nivel de las actividades. La fragmentación se da cuando una persona debe ser asignada al menos a dos roles, o a dos departamentos, o a dos actividades diferentes. La fragmentación disminuye la productividad de la persona, por eso no es deseable. Esto genera un problema de optimización bicriterio, ya que en la medida que se disminuye el costo de la nómina, se aumenta el índice de fragmentación. MAFD, asignación de la fuerza de trabajo, teniendo como referencia el personal contratado y el mercado laboral. MAFD determina para cada persona perteneciente a la organización, si se debe mantener en la organización y, si se mantiene en la organización, el cargo, el sitio y los roles que debe asumir. MAFD. Adicionalmente, para cada cargo vacante, en cada sitio, determina. Las personas que deben ejercer dicho cargo. El total de personas que se deben contratar en el mercado laboral y. El total de vacantes que se deben mantener, satisfaciendo su demanda con personas contratadas fuera de nómina. Para este modelo se debe tener en cuenta. Demanda de cargos por sitio, resultado del modelo MOFD. Atributos requeridos para ocupar los cargos. Personas actualmente presentes en la nómina de la organización. Atributos de las personas. Costo de despido de las personas. Costo de traslados de las personas. Salario actual de las personas. Ubicación física, sitio, de las personas. Oferta de cargos en el mercado laboral. Costo de contratación de personal. Salarios en el mercado laboral. Costo de dejar vacante un cargo. Relaciones mínimas de contratación entre cargos y. Presupuesto disponible para nómina. Para este modelo se debe tener en cuenta. Demanda de cargos por sitio, resultado del modelo MOFD. Atributos requeridos para ocupar los cargos. Personas actualmente presentes en la nómina de la organización. Atributos de las personas. Costo de despido de las personas. Costo de traslados de las personas. Salario actual de las personas. Ubicación física, sitio, de las personas. Oferta de cargos en el mercado laboral. Costo de contratación de personal. Salarios en el mercado laboral. Costo de dejar vacante un cargo. Relaciones mínimas de contratación entre cargos y. Presupuesto disponible para nómina. Ciclo de vida de la fuerza de trabajo. WLC, Workforce Life Cycle, está orientado a establecer las características que definen el comportamiento de los empleados a lo largo de su estadía en la empresa. Resuelve las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características principales que se deben tener en cuenta en el momento de contratación de un empleado? Y ¿Cómo va cambiando el comportamiento del empleado a lo largo de su estadía en la empresa? Lo anterior sirve de insumo para determinar políticas de contratación óptima y estimar el valor económico de un empleado para la organización. Capacitación de la fuerza laboral. La capacitación es una tarea clave para garantizar que los empleados permanezcan en un nivel de habilidad que conduzca a la productividad y al logro de los objetivos de la organización. Sin embargo, la capacitación es una inversión costosa. Por lo tanto, los recursos asignados a la capacitación deben utilizarse óptimamente para equilibrar los recursos disponibles con los objetivos buscados. Una decisión de capacitación típica es decidir sobre la asignación de empleados en varios niveles de la organización a varios programas de capacitación. Esto debe hacerse con una interrupción mínima de las operaciones de la organización, asegurándose que los diferentes tipos de empleados estén asignados a programas de capacitación relacionados con sus trabajos. Además, hay límites en la capacidad de la instalación de capacitación y en el número de instructores, lo que a su vez limita el número de cursos de capacitación que se pueden ofrecer en un momento determinado. También se deben tener en cuenta la programación de la producción, de forma tal que la capacitación afecte lo menos posible la atención de la demanda. Los planes de capacitación anticipada también son importantes. Determinar el número óptimo de aprendices que deben elegirse y la asignación óptima de estos aprendices a los diversos cursos de capacitación es un problema adicional. Los modelos matemáticos de optimización sirven para definir un plan óptimo de capacitación que no es una decisión fácil de tomar en una gran empresa. Horarios de recursos humanos El modelamiento matemático está relacionado con la asignación de horarios para grupos de personas en una organización. El caso más común, la programación de horarios en una entidad responsable de organizar actividades académicas en la que se tiene que realizar asignaciones para el profesor y los alumnos. Normalmente, estos modelos deben respetar un conjunto de reglas del negocio, las cuales frecuentemente varían al interior de cada organización. Planificación agregada de fuerzas de trabajo en actividades productivas En 1960 en el libro Planning Production, Inventories and Workforce, escrito por Holt Modigliani, Premio Nobel de Economía en 1985, Mussi Simon Premio Nobel de Economía en 1978, se plantea un modelo de optimización que resume parte de los trabajos fundamentales para la planificación agregada de la producción y la prospección de ventas desarrollados en la década de los 50 del siglo pasado para determinar la composición óptima de la mano de obra y atender un plan de producción que satisfaga la demanda de corto-mediano plazo. En la modernidad, dicho trabajo ha dado origen a un importante proceso de negocios, conocido como Sandope Sales and Operations Planning. El modelamiento matemático consta de dos procesos. La estimación de las funciones de producción del tipo Cobb Douglas a partir de los datos históricos y la optimización del proceso de producción, el cual debe contabilizar la cantidad de mano de obra utilizada. Alternativamente al modelo Cobb Douglas, se puede incluir en el modelaje directamente las funciones de productividad de cada tipo de mano de obra para las actividades de producción. El modelaje de la mano de obra debe tener en cuenta productividad, costos fijos de turnos normales, horas extras variables, turnos de horas extras, costos de enganche y costos de despido. Los resultados serán la cantidad de mano de obra utilizada por cada tipo de turno, teniendo en cuenta las normas de contratación de horas extras, ya sean gubernamentales o derivadas de acuerdos sindicales. Programación dinámica de la fuerza de trabajo. Las principales aplicaciones son programación de tripulaciones y cuadrillas para trabajo en equipo. Caso. Programación dinámica de la fuerza laboral para British Telecommunications QLC. British Telecommunications QLC, en adelante BT, emplea a miles de ingenieros de campo en todo el Reino Unido para mantener redes, reparar fallas y brindar servicio a los clientes. Para asignar el trabajo de manera eficiente, BT desarrolló WorkManager, WS, un sistema de información que automatiza la gestión del trabajo y las comunicaciones de campo. En 1996, el grupo de investigación de sistemas inteligentes de BT mejoró WorkManager con un programador dinámico, Dynamic Scheduler, DS, basado en una combinación de búsqueda heurística y razonamiento basado en restricciones. Lanzado en 1997 y llegó a manejar 20.000 ingenieros en 1998. Dynamic Scheduler unido a WorkManager ahorró a BT en 1998, 150 millones de dólares en costos operativos. En 1999, cuando se desplegó sobre la fuerza laboral prevista de 40.000 personas, el sistema se estimaba que ahorraría aproximadamente 250 millones al año. El planificador dinámico, en inglés Dynamic Workforce Scheduler, DWFS, consiste en modelo de optimización, sistema de información e interfaz de usuario. El aumento estimado de la productividad del 15 por ciento se compone de un aumento del 11 por ciento por la introducción del WorkManager y de un aumento adicional del 4 por ciento, resultante de la implementación de Dynamic Scheduler. Optimización de recursos humanos móviles. Las principales aplicaciones son programación de personal flotante en bancos, restaurantes, supermercados, etc. Por ejemplo, en un banco, los modelos pueden ayudar a resolver los siguientes problemas. ¿Cómo operar las sucursales y puntos de atención al público para maximizar las ganancias de la empresa y la confortabilidad del recurso humano? ¿Cómo operar las sucursales para maximizar la calidad del servicio al cliente? ¿Aumentar o disminuir sucursales? ¿Aumentar o disminuir la planta de personal? ¿Cómo distribuir óptimamente el personal en las sucursales? ¿Qué funciones debe cumplir cada empleado? ¿Cómo minimizar los tiempos de viaje y, o, la distancia recorrida por las personas? Y. ¿Cómo atender los picos de demanda? La solución propuesta por HAI está compuesta por cinco modelos matemáticos especializados que soportan a la empresa en la toma de decisiones óptimas para la estrategia, la táctica y la operación. Un modelo está orientado al conocimiento del proceso estocástico que rige el comportamiento de la demanda. Y cuatro modelos a la planificación de la cadena de abastecimiento que atiende la empresa, por medio de múltiples sucursales. Estos modelos son. DEM, caracterización probabilística del comportamiento de la demanda de servicios que deben atender las sucursales. LAI, diseño óptimo de los servicios que prestará una sucursal o un conjunto sucursales, de acuerdo con la demanda que debe atender. ETA, optimización de la contratación de recursos humanos para el mediano-largo plazo. POD, programación de las asignaciones de personal, roles, a las sucursales para atender la demanda de corto plazo. Y. APS, asignación de personas para atender la planificación realizada en el modelo anterior. Al igual que Herbert Salmon, Hapotalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.